Cuarta y cuarteto. En el cuarteto viene nuestro pregonero, Alejandro Román. Que quién no lo iba a decir. Empezó de compartista, con los moquitos pegados y cruzando el arco iris. Hasta hace unos pocos de años. Y al final ha acabado de cuartetero y de serigotero. No está mal, ¿no? Total, que vamos a disfrutar con ellos también. La letra es de Alejandro Román y la dirección y la música del grupo, cualquiera bueno. Venga, vamos a disfrutar con ellos. Vamos. Se abren las cortinas, se apaga toda la luz y nosotros nos quedamos también en silencio porque pueden empezar a hablar en cualquier momento. Vamos, Pedro. Un, dos, tres. ¡Olé! 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 Todo el mundo en pie, por favor Es que si no hay una avenida ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Reboleros! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y de San Isidro Labrador ¡Aven! ¡Que San Isidro esté con vosotros! ¡Hijo vuestro Espíritu! ¡Que podéis sentar de nuevo! ¡Oh, San Isidro Labrador! ¡Le damos gracias por este día que usted nos dio de romería! ¡Le rogamos! ¡Que no nos interrumpa a ti! ¡Ninguna tormenta! ¡Ni ningún rayo! ¡Y yo te ruego! ¡Que no nos quite del campo! ¡Los bote gallos! ¡Perdón! ¡Perdón, padre! ¡Perdón! ¡Las cosas de re confío! ¡Perdón! 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 pasar una tarde alegre, sin desgracia y con mucha simpatía. Y yo te ruego que nos mantengan la cervecita fría. Perdón, Padre, perdón, las cosas del coro común. Prosiga, Padre, prosiga. Y por último, recemos la oración que San Isidro nos enseñó. Oh, San Isidro que estás en el campo, santificado sea tu nombre. Vengan nosotros tranquilos, hágase tu voluntad, porque en la mía hay otra. Danos hoy un morazo de categoría, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los cabrones que nos ofenden. No nos dejes caer nunca de la bolsa y líbrenos de la calor. Adén, podéis ir en paz. ¡Viva la romería! ¡Viva San Isidro López Obrador! ¡Viva San Fermín! ¡Y este es mucho pinza! ¡Este lo pinza acá! ¡Me lo pegás! ¡Ay, que ve, que ve! La obra aquí y el anisado, que no ha llegado todavía. ¡Este tiene cojones la cosa! Pues a mí me dijo que nos veríamos en la misa, que por lo visto, iba a traer un burro que le han regalado. Ahora, eso sí, medio domao, medio domao, a ese el burro que le ha escapado. Con visto uno, esta mañana, dirección a la palomera, medio aparejado. Y dije, ¿de quién coño será el burro? ¡Ojú! A ese será capaz. Lo llena mal, a ver dónde conozca. Llámalo. ¡Piticlín, piticlín! ¡Con el pano libre, con el pano libre! ¡Piticlín, piticlín! ¡Dime, perro! ¡Quilló, anisado! ¿Dónde conozca? ¿Qué estamos esperando? ¡Quilló, que el muro se me ha escapado! ¡Que me voy a la regla de mi casa, pinchando el nariz! ¡Que no estaba! Pero, escucha, esto sí, di con él el tirón. Estaba en la calle de la independencia. ¿La calle de la independencia? ¿Y esa cuál calle? ¡Chabá! ¡Coño, en el catalán! ¡Pocóña, quilló! ¡Vente pa' acá, que el camino acaba de empezar! ¡Yo, si vengo aquí atrás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú como siempre anisado, llegando tarde a todos lados! ¡Quilló, quico, que el muro se me ha escapado! ¡A ver más aire, regalado! ¡Y hasta con la herradura! ¡Aro, con él, a muro regalado, no le mire la dentadura! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué buen día hacéos! ¡Y si es que, yit, no lo vamos a pagar! ¡Pero, yit, lo veo, lo veo! ¡Y yo también lo veo! ¡Pero tú no ves lo que estoy viendo yo! ¡No, que está abierto los dos! ¡Pos ahí va a ser la primera, y pa' el trabajo del tirón! ¡Venga! ¡Foto! 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 ¿Dónde está eso? Ya, ponle un plazo a los zotos que nos traigan ya. ¿Lo han recibido ya? ¡Vale, pues! ¡Vale! ¡Vale, aló por ustedes, señores! ¡Vale, aló por ustedes, señores! ¡Oh! ¡Que yo! ¡Aquillao! ¿Qué pasa? ¿Tú cómo lo has pechado de nombrar muro? ¡Muro! ¡Muro! ¡Ah! ¡Descuido! ¡Juquillo! ¡Casi dormido! ¡Descuido! Normal que se llame descuido y siempre lo tienes perdido. ¡Perdido! ¿Y tú, Arturo? ¿Cómo lo has pechado de nombre? ¡Al mío! ¡Al mío, Arturo es imperioso! ¡Imperioso! ¡Si tú nunca ha sido del Atlético de Madrid! ¡No! ¡Pero siempre ha sido fan de su hijo! ¡Pues yo a mi potra le he puesto serendipia! ¿Serendipia? ¿Y eso por qué? Luego te lo explico en los cumpleaños. ¡Oh! ¡Bueno, Arisao! ¿Qué pasa? ¡A todo esto! ¡Tú tendrás el culo asegurado! ¡Soy la Kiko! Tú dale de beber a tu potra y con lo que yo beba me encargo yo. ¡Con que la niña y yo nos van los dos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al canto yo! 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 ¡Sí! ¡Yo! ¡Poner ya la guía! ¡y recoge los mojones! ¡Vanga ya! ¡Después te pagamos! ¡Recoge los mojones o le doy parte arriba, eh! Yo dale parte antes ¡y después recogemos los mojones! Escuchame Pedro, ¿no parece que hay más gente este año haciendo el camino de la romería? Pues fíjate perdón y ya, fíjate, vamos por los altos demócratas y no se caben ni de la bomba. Por menos se cabía el año pasado en la romería que no hizo la bomba. ¡Piticlín! ¡Piticlín! ¡Con los manos libres que es el boito! ¡Piticlín! ¡Piticlín! ¡Quilló! ¿Dónde coño estáis? ¡Que no os encuentro! ¡Quilló, quicó! ¡Un poquito más para adelante después de los cuatro! ¡Ah! ¡Esto es el paseo de la Guardia Civil! ¡Yo ya voy por ahí! ¡Ahora os alcanzo! ¿El paseo de la Guardia Civil? ¿Qué ha dicho este? ¡Ea! ¡Ya estoy aquí! ¡Púchame! ¿Qué coño es eso del paseo de la Guardia Civil? ¿La habrán cambiado hasta calle de nombre? ¡No! ¡Es porque ahí vive! ¡Santiago es de mi rojo! ¡Caño es de un tín! ¡Y Antonio es un tín! ¡Olé! 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 ¡Del pisao! ¿Pero qué lo pisaba el tío de Campos o para las chicas? ¡No, caradote! ¡Lo va a pisar con los carcetines! ¡Y los cojones y ya! ¡Olé! ¡Mirá! ¡Por cierto! ¡La viña momenta! ¡Ahí sí que se pisaba en la U.V. con los carcetines puestos! Jotillo, ya nomás que no queda una viña, nomás. ¿La viña de Barragan? ¿De qué? ¿De Barragan? El Barragan, sí. ¿Que allí abajito está? Cierto, cierto. Pero ahí no pisaba en uva. Ni descalzo, ni colocarse tienen puestos. Oye, ¿qué haces? ¡Een el peinador! ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? ¡Coge la belea para el trago, así! ¡La belea para el trago, así! ¡Pues yo voy a poner a hacer el nipe a tope, que servirme y brujo va a tocar. Los venden pedazos al galope. Y otra broma, que mi muro está medio robado y a galope se caga. Bueno que tú veas, pero el último que sigue, paga. Cuidado con la rama. Cuidado con la rama. Cuidado con la rama. Toma. Allá le dio la niña con toda la cara. Dios pedro, si miño se te va allá, que te va a partir fuerte. Vos pobres intermitentes. Cuidado con la piedra, mi chavo. Uh. Esta es la tarta. Oh. Tranquilo interior. Tío. Eh, ya hemos llegado hacia la romería. Menos maquillo. ¿Y cuál es nuestro chaparro? ¿Cómo? Si ahí no hay nada más colismo y a elfa podría. Pero nos vamos a poner allí. Hay toda aquella tierra. Aún que vista este niño, ¿cómo? La vista de un niño. Bueno. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué nombre lo has puesto, Gashú? ¿O qué nombre le voy a poner? El que ya me bebiste. Asociación de vecinos, mientras me nomeó. Pues muy bien dicho, pues. Porque si ganamos el primer premio, no es lo mismo repartir pa' 20, que repartir pa' los tres. Bueno. Habré que darse una cuertecita, ¿no? Y yo voy a la caseta de los amigos del caballo. Ahí, ahí. Y nos tomamos una botellita, eh. de Manzalilla. Pero, Miguelito, empieza el concurso. De... Las alillas. Una ahí y otra. Y otra es que muda alillas. Y otra para estas cosas le cuesta. Pero vamos, lo vamos a intentar. En el disco, pues. Vamos. Vengan, Beliocro, el Papa Español. Bueno. Ay. Voy a ir, El Pa'co Español. Lo voy. Lo voy. Lo voy, el arte. Lo voy, el arte. Lo voy, el arte. Lo voy, el arte. Lo voy, el arte, lo voy. Hola Dios, este año el concurso de las anillas, si os lo he ganado, no vas a ganar el concurso de las anillas, si eres el anillado. Oh Dios, que guay es, que chulo, chulo, pa' más chulo a ganar el concurso de las anillas, con un muro. Oh. Oh. Que coño, señor está abinto. Pero corto, fíjese tú que ya se están yendo las carretas de la romería. Y yo, ¿Yご? Dime, ¿por qué no te llega a 20 puertas que hay en nuestra carreta? Esto está hecho ya en un momento. Vamos. Y yo, el romerón. ¡Toma ya! ¡Es que somos los verdes! ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué va a pasar? ¡Hemos ganado el primer premio! ¡Toma ya! ¡El primer premio! Pues yo me cuelgando el sobre, que nos vamos a gastar del tirón. Y digo yo, tú a la vuelta del camino, te quedarás en tu casa, en la plaza Caramó, ¿no? No te has charado esto. Yo como suerte imperioso, y me voy con el sobre para la inversión. ¡Pues eso le va a padecer! ¿Y esto por qué? ¡Porque tenemos que cantar lo que cumple! ¡Aplausos! 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 de los figurantes diremos vestido, David Benítez vestido del bar de la persona que está en el bar Bueno, este cuple se lo voy a dedicar a la comparta de la niña es más o menos la segunda parte del cuple que ya me sacaron y sin nada más que decir va por ti, será fin El año pasado fue el bonito afir de el programa de cuatro que todo el mundo ya conoce se fue para la mesa y cuando él se sentó le tiró la cara y mucho mucho no le gustó ¡Soló! Yo soy ubriqueña y trabajo en lo de piña y en los carnavales tanto la comparsa de la niña él se levantó con un poquito de pique no quería conocer a nadie que viviera en un brique Recuerda que siempre cuando tú estés con otra siempre me acordaré porque serendipia le puse yo de nombre a la boca esta es cuando hoy vamos a salir las chirigotas descansos a tomar me regalan esta chaqueta el cajero me doy si mis botines son es prezado si no paguen duro y con esto me entretengo y todo el mundo a mí me ha dicho que potra tengo que potra tengo que potra que potra tengo este estribillo es para que se cante este estribillo es para cantarlo se pega rápido y veloz y bueno me ha habido como una poquita venganza cariñosa que no cariñosa la verdad la ha explicado muy bien bonito yo no tengo nada que decir ya sabemos porque es un potra y me parece que vamos por el segundo yo lo que no sabía es que Alejandro tocaba la guitarra no lo sabía los palos las patacabras llevan dos patacabras para marcar el tiempo dentro del cuple y lo dicen porque yo ya se lo he escuchado lo dicen nosotros nosotros en la fe nos damos una vueltecita y a la serie de la tarde nos vamos a las casetitas y allí en las palmeras mi caballo fui a parcar porque me invitaron a la caseta municipal ayer estaba todo el mundo bailando con la cabeza y Rivera solito sentado en una mesa la alcaldesa fue un poquito mosqueada y le dijo a Rivera baila bien una sevillana le dije a Rivera que vergüenza vaya ejemplo la alcaldesa bestia que se acreditan a mi no te evitas que se conectó la alcaldesa y 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 la alcaldesa le regalaron esta chaqueta el cáncero me lo hice y los botines suele prestar no pagué ninguno y con esto me entretengo y todo el mundo a mi madre y yo que se conectó que se conectó que se conectó que bueno estupendo como íbamos diciendo una patacabra va vestida de gitana y la otra es el chico y una patacabra se llama Isabel y la otra José Manuel eso mismo y la ha sacado la ha puesto arriba y ha empezado a bailar con ella como si fuese marioneta y le ha dicho Isabel y Rivera que están en primera fila de reír y la otra es el chuve es el chuve una bonita que a mi también bendita la moda del siglo según la han calificado con su afondra roja vigente de gran nivel y la puerta grande solo se la rieron para eso le fui a dar presente y me dijo no hace falta solo con que venga eso tan solo me basta y yo me sentí ese día privilegiado por asistir a esa boda con tu cuñado y el mar no se confundan porque la boda del siglo no es la del turroniero fue la del candela el que conduce los amarillos el candelero me dio la salida la chuve y la boca que están sin la tomar me regalas esta chaqueta el candelero me lo hice y los botines con el prestado no pagué ni un duro y con esto me enredengo y todo el mundo a mi madre y yo que bueno me encantan los cumples de Mari Carmen además como a mi me gustan cortitos y matones pero con ese golpe de humor al final ahí los tres los tres han sacado la sonrisa este último todo el mundo se ha puesto en una clave concretamente en una boda pues no lo era ahí va haciendo tipo meneando la carreta porque van paseando al niño la boda la boda a la que ellos se referían era la del candela compañero de la chirigotadillo también sí, sí pero hasta súper simpático esto es para verlo el cuarteto es para verlo yo creo que tiene que hay una parte de improvisación ahí que ni ellos porque se rían vamos a darle cuatro vueltas a la puerta a ver más que cuando yo quiera esta obra dale cuatro vueltas a la puerta pues para qué va a hacer para que lo vea la gente ay, ya me digulo ya no anda bien que si anda bien si la petaquera lleva toda la vida aceptada y no va a verlo no ha puesto de pie no estáis equivocado la petaquera se ha puesto de pie y le ha dicho y le ha dicho al oído al petaquero mira lo guapo que viene Pedro el fillero ahora lo ve no quisiera falta que el boito dice ahora mismo que la petaquera al verlo pasar se ha quedado quieta porque al verlo se ha quedado a sombrar hombre asombrar el pino lo cortaron hace tiempo pero si saqueado cuando me ha visto con la jesura de la potra que tengo chaval como que esta potra no se ve nada más que en el carnaval que yo vamos a darle a darle vuelta a la fuente hoy y de que nos vamos a marear ahí está el siete pecados ahí no podemos parar claro en el siete pecados no se hace mire que como no vean aparecer los tres en vez de siete pecados van a ser diez y yo vamos a ir al caribe cojones no tenemos que ir para allá aquí el caribe no lo vaya ni a inventar otra cosa más a ver por qué el caribe ahora no se puede alimentar pues claro seguir yo porque la gente se cree que es una excursión y de momento se quieren a un plan comentarme las excursiones que se me dieran a la cabeza a mi feria la de antes 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 cojones salía de tu casa a las uñas salía a las dos Kiko vamos a darle a las tres no y ahora también pero antes la juventud llegaba a su casa y se bebía su vasito de carne con yerba buena y se quedaban poco a ducha no pero si la juventud ahora sigue tomándose el cargo cada uno su vasito pero la yerba buena son un tito pues antes siempre las primeras víctimas partidas estaban divinas que no sabían caras pues eso ahora la juventud la ha cambiado por cosas raras pues yo me acuerdo el montón de siringuitos que había donde la gente se hartaba de botellas de vino y se metían unas comilumbres con esos botellas que bebían ahora la han cambiado por botellores claro joder es que la feria de ahora no es como la de antes pero ni yo también hay que reconocer que estamos a otro tiempo vamos en estos tiempos hombre no vamos a reconocerlo no viene bien la caña de lomo el mesado la caballilla el amón la hacen una partida el vino sobre todo el vino por todas estas cosas en estos tiempos la han cambiado por un todo incluido y los espectáculos que venían antes que si Jordián que si los ilegales que si los romeros de la puebla y hasta la más grande y la pantoa que vino por gracia y tarde pues yo creo que si la coge el vaquero le quita el pedo hombre aquellos cucharme a que ustedes no sabéis lo que va diciendo la gente por ahí no tengo ni idea que el ayuntamiento va a nombrar el sábado de feria el día del emigrante el día del emigrante pues claro voy yo el día del emigrante que es cuando viene la gente de la rincia de tenerife ¡Adiós! ¡Alicante! 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 ¡Hoy este día no salimos nosotros! ¿Cómo no vamos a salir eso que nosotros? No ¿Tú que le tienes miedo a la gente no a sus móviles que te lo sacan y se pegan tres horas enseñándote fotos no? pero también hasta kell correa los viaja con una tabletita de turma que tengo aquí 20 céntimos cuerdos ¿Dónde están? ¡Somos allá! ¡Aguanta, mi señor! Viejo, no es nadie la gente enseñando fotos. ¡Qué fotos tengo! ¡Otra! ¡Ya saqué una tableta! ¡Verduro! ¡Verduro! ¡Olamen las muertas cambiando ese por una vertente! ¡Verduro! ¡Verduro! ¡Vamos allá conmigo! ¿Y lo tuyo dónde es? ¿Dónde va a ser, guillo? ¿En lo del bojito? ¡Pues venga, no pensadlo más! ¡Y vámonos! ¡No eres mentiroso! ¡Y ese va en lo tuyo! ¡Ese va en de tu hermano Salvador! ¡Pos tened cuidado que las potras se repalan aquí a la revolver! ¡No se van a repalar! ¡Si no vean tú cómo está ¡El cuartel! ¡El cuartel! ¡Pues al llegar a los del bojito! ¡Aparcad bien! ¡Ira que yuco de camino! ¡Le compramos una papeletita al pobre de Bernabé! ¡Venga, eso es! ¡Ahora vamos a coger por el loto pa'lante! ¡Y llegamos a la casita en Sevilla! ¿Cómo vamos a coger por ahí? ¡Si eso es dirección prohibida! ¡Pues claro, Kiko! ¡Sos majareta! ¿O no está viendo que ahí está? ¡La policía! ¡La guardia civil! ¡Y los boine a doblar! ¡Con las merolletas! ¡Ale, vale! ¡O cogemos por el catalán! ¡Por el catalán no! ¡Que se la cree la gente que ninguno los puede no! ¡A coño! ¡Cogemos por la calle del pabellón! ¡Por como el mismo está abierto! ¡Yo juego mi cartón! ¡Claro, joven! ¡Al final! ¡Al final! ¡Vamos a tener que coger por ahí arriba! ¡Y salimos en la ladera! ¡Pues por ahí, mío! ¡Que si se caiga en un muro! ¡La gente no se enterará! ¡Y además! ¡Salimos! ¡A la puerta de las parmenas! ¡Vámonos! 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 ¡Uooo! ¡Tocalo que me lo hemos puesto abajo! ¡Eh! ¡Tantino imperioso! ¡Que lo vamos puesto abajo! ¡Eras! ¡Que ya hemos llegado al llano de Las Cacéctas! ¿Y qué problema es que tienen? Que con los caballos no nos dejan entrar. Que sí, coni, que si me la tienen, no se han traído, pero con una condición, no quiere ver ni un mojón. Tranquilo, Rivera, que tenemos la solución. Cuál es bien, cuál es bien. Y yo, a todo esto, ¿cuál es, Francisco? ¿Por qué? Las cinco. ¿Las cinco? Pues por el culo te la es. Es fácil, te pago. Escúchame, cinco, pues ya estoy yo en los dos. No me digas que hay que robar esta tarde. ¿Y cuál es el cartel? Pues yo no sé, pero me he enterado del funding y del cordobel. Pues el que falta es el Padilla. Y ya está el cartel completo. Pues el Padilla no turea. Porque este año me he enterado yo que está en un cuartel. ¡Oh! ¡Anda qué! Bueno, hizo al final para que tiene que ir el doctor. Pero este todavía no se altera. ¡Que yo soy el de las mulillas! ¡Ahí, cojones! Nos vamos contigo y enclamos gratis, como si fuese el dos de la cuadrilla. Pero si eso no lo puedo hacer yo, chiquillo. Bueno, si no nos metes con la cuadrilla, nos ponen la cuadrilla. ¡Ahú, ahú, ahú, ahú! Me estoy fijando y toda la gente que viene para acá, la veo con cara de aburrido. No le diga a mí que los toros la han suspendido. ¿Y qué quiere que te diga, cojones? ¿Qué otro año más no han tomado por cateto? ¡Que no se preocupe la gente! ¡Es tu mismo para arriba y le canta el cuarteto! ¡Vamos a esto, eh! ¡Cuando me enteré que la chirigota no salía, me bajo la mora! La llamo hace una cosita sencilla y sale en el carnaval No veas que plan, porque si yo no estoy contigo Dejaría un vacío de mi vida y ella ve un carnaval Y dice guantenos pa' poderos alegrar Y te canto y te digo que te quiero cantitis Porque si yo no estoy contigo, dejaría un vacío en tu vida y en la del carnaval, hice cuarteto pa' poderos alegrar y te canto y te digo que te quiero cantidubidubida. Y se despiden con la música de Obriqueño, con la música de Tony Tunay, exactamente, y bueno, se defiende de esa manera a mí me encanta esta segunda parroquia la primera para la romería, la segunda para la feria bueno, y con una cantidad de guiños que yo creo que no da tiempo ni a cogerlo porque se pasa de una idea a otra muy rápido, un golpe tras otro, ¿verdad? pero han ido dándole repasos yo creo que a todo a todo además, una crítica muy fina que han hecho es cuando dice antes había aceitunas, ahora la han cambiado por esto, esto dice, y al final termina diciendo, y ahora la han cambiado por un todo incluido, las aceitunas el caldo con la hierbabuena todo, todo, hasta la pantoja hoy han recordado la pantoja eso es viejo tela, eso es histórico lo de la pantoja yo creo que las sensaciones las tendrás que ver como reacciona la gente si te toca un público como el que ha estado hoy con nosotros el público, pues tú lo bordas ya del Mathertop, y más con estos dos máquinas que estos son unos máquinas como de la máquina no yo, del Trey hombre, claro, ya vamos a a disfrutarlo, ya a disfrutarlo otra vez y mañana otra vez y el uno otra vez para la gente que le desea y para el resto del carnaval para el que disfruten disfruten del carnaval y hacer cosas ahí tranquilos y hermandad entre todo y fuera disfrutarlo y que lo disfruten y bailar como creencia como herencia y